¡Abra usted a ver! Vamos a ver. Tengo el honor de anunciarle la visita del señor alcalde y compañía que vienen a traerle las cuentas del excelentísimo ayuntamiento. ¡Cógeme, es que me derrumbo! Aquí otra cosa no tendremos, pero mire, buena fe... Pero solo sé que te quiero con locura, que estoy a tu lado y que soy la madre. ¡La más feliz de las mujeres! Dime, Pepe, ¿cómo me encuentras? Le traemos a usted, nada, cuatro cuentas que las puede ver rápidamente. Aquí todo está informatizado. De forma que si quiere usted dar el visto bueno, hacemos clic, clic, clop. Otra vez y cuentas aprobadas. Es decir, que hago clic, clic, clop. Y cuentas aprobadas. Tío, en tan poco tiempo como llevamos aquí, todo me parece extraño y desconcertante. Tú tienes la culpa si me encuentras vinculada a otro hombre. Me abandonaste. Con lo que yo te amaba. La interviedad. El dinero nunca viene mal, por muy negro que esté. ¡Oh, qué rectos, mi rectos! Esfumose en el dolor y en el tiempo. ¿Pero qué significa esto? ¿Os vais todos corriendo, dejándome solo con las cuentas de este ayuntamiento? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.